Diversos temas han formado las líneas de Mega. Existió una que mostraba una cara oculta del gobierno, que investigaba en secreto a los extraterrestres en la Tierra. ¡Hablamos de Alien Agency! La línea original presentaba una agencia gubernamental secreta, que se encargaba de proteger la Tierra de invasores alienígenas. Fue lanzada en el año 2002 y se mantuvo activa por tres años. Entre los 21 personajes humanos había científicos, agentes especiales y, por supuesto, los clásicos hombres de negro, con trajes y lentes oscuros. Las figuras del momento contaban con siete articulaciones y podías encontrar una variedad considerable de extraterrestres para complementar la colección. La serie te permitía crear tus propios alienígenas, utilizando bioplasmas especiales sobre esqueletos de plástico. Estos se colocaban sobre moldes que le daban forma. Una vez creados, podías insertarles alas, patas y antenas. También podías realizar experimentos y autopsias, pues incluían pinzas y bisturí para realizarlas. La bioplasma corría por parte de Play Doh y Mega aprovechó el momento para experimentar y romper con lo clásico, dándole un sello especial a la línea, como ya era su costumbre. Conformado por siete sets, tenía todo lo necesario para la investigación. Friki lleno, que bajo la fachada de una gasolinera, escondía un laboratorio. Granero de hamburguesas, un falso restaurante donde se hacían experimentos. Unidad de recuperación móvil, todo un laboratorio de recuperación escondido bajo un camión de basura. Adjunta búsqueda de casos, con una motocicleta y asistencia desde un centro de mando. Examen Alien, con un tanque de recuperación y plancha para la disección. Hangar 18, este era el más grande de los sets, con 390 piezas, incluía una nave alienígena. El laboratorio ADN, formado por 330 piezas. Tal vez el más llamativo de todos, con instrumentos, aparatos, tanques y demás. Este set incluía el uso de piezas que funcionaban con agua. Los sets eran muy diferentes entre sí, haciéndolos muy versátiles. Contenían un cómic donde se contaba la historia de la agencia. Al final de estos, se incluía una receta casera para crear la bioplasma en casa. Algo muy útil para cuando la Play-Doh se secara. Una excelente línea que dejó Wei en su historia. Para ser honesto, una de mis favoritas. ¿Qué opinas de Alien Agency? ¿Tuviste alguno? ¿Qué video te gustaría que hiciera? Déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera!